El Centro de Medicina Hiperbárica de Estepona ha cumplido cinco años y lo ha celebrado con un acto social en sus instalaciones de la Avenida de España. La mejora de la calidad de vida de sus pacientes ha sido uno de sus principales logros, según su directora Alejandra Licintuña. Ha sido cinco años de mucho esfuerzo, mucho amor, mucha dedicación y sobre todo mucha ilusión. Bueno, el objetivo principal de este centro fue dar a conocer a todos la medicina hiperbárica y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde su apertura, el Centro de Medicina Hiperbárica de Estepona se ha consolidado como un referente en este tipo de medicina, que aporta importantes beneficios en determinadas patologías. Es el caso de su propietario, Jorge Keller, que sufrió hasta tres infartos. Tres. ¿Y cómo estás ahora? Ahora puedo hablar, casi casi. Hablar con la gente, me puedo mover, de estar en coma, estar como estoy ahora, a cambiar la cosa. La medicina hiperbárica también ha demostrado sus beneficios en el rendimiento deportivo y por estas instalaciones han pasado deportistas profesionales como el número uno del tenis mundial, el serbio Nova Djokovic. Los responsables del centro han apostado siempre por Estepona para ubicar sus instalaciones. Todo el mundo me preguntaba, ¿y por qué Estepona? Bueno, porque Estepona es nuestro paraíso, siempre lo he dicho. Nosotros teníamos nuestra casa de verano aquí y la verdad que cuando necesitábamos un sitio tranquilo para que mi marido se recuperara, lo primero que pensamos fue en Estepona. Y cuando decidimos abrir el centro, decidimos abrirlo aquí en Estepona. Tras cinco años de actividad, la directora del centro ha destacado el esfuerzo, dedicación e ilusión de su personal.